Libra, exactamente el signo de la justicia, del equilibrio, de la armonía, del arte. Ese es Libra. Tú sientes un fuerte deseo durante el año 2018 de que la economía esté mejor. Todo va a ir paso a paso. Claro, va a ir hacia adelante. Tú puedes sentir que de pronto no está avanzando, pero sí está avanzando. Muchas veces algo que hacemos paso a paso también puede ser más sólido en nuestra vida. Venus, el amor y el dinero te favorecen exactamente entre el 7 de agosto y el 8 de septiembre. Es una época muy favorable para ti y la luna negra también te hace cuadratura. Ojo con los negocios ilegales, con los negocios ilícitos, porque te puedes meter en grandes problemas. Gracias.